¿Qué es la iniciativa de la PYMES? ¿Qué es la iniciativa de la PYMES? ¿Qué es la iniciativa de la PYMES? De manera que se pueda ver también la relación entre la empresa privada, el Estado, digamos, del gobierno local y en este caso la academia como un mecanismo que permanentemente se ha discutido esta trilogía que nosotros consideramos que es uno de los caminos para desarrollar a las PYMES. Hemos visto en esta época, en estos meses, una contracción en la demanda. Quiere decir que eso ha disminuido las ventas en ciertos sectores. El 31 no es total y absolutamente gratuito. La entrada es gratuita. Hemos previsto un formulario, digamos, para que las personas puedan inscribirse. Vía web, está en la página web de Capeipi, www.capeipi.org.es. Y tienen un formulario, ustedes se inscriben, se descargan el formulario y asisten a los dos días de feria. Es el 31 de octubre e iniciamos a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el 1 de noviembre, en el centro de exposiciones Quito, va a estar en uno de los salones que nosotros tenemos, que están aquí, el más grande. Vamos a tener la muestra de aproximadamente 40 o 50 empresas. Y tenemos en otro salón las conferencias permanentes a lo largo del día. Entonces está abierto a la ciudadanía, al sector productivo, al público en general a quien nos pueda visitar.